El viagra era hasta hace poco el único fármaco capaz de provocar erecciones en sujetos que tiene bajo rendimiento sexual, su principal objetivo era tratar problemas de disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar. Ahora su trono ha caído gracias a un extraño efecto secundario que una bebida energética ofrece. Se trata de un jugo llamado Natural Power SX, el cual se hizo conocido alrededor del mundo tras provocar una larga erección a un consumidor. Según la BBC, el sujeto que ingirió la bebida fue víctima de sudoración y una larga erección, que duró más de seis horas. Debido a esta situación autoridades de Zambia decidieron prohibir la producción y distribución de una bebida energética. El producto es creado y distribuido por la compañía Revin Zambia Limited y por el momento solo había sido comercializado en Zambia, África. Tras la noticia, el gerente general de la empresa aseguró que esta no contiene ninguna sustancia farmacéutica y que le parece extraña la reacción que provocó en el sujeto. Alegó también que realizarán una pruebas para determinar qué fue lo que causó tal efecto. Por fortuna la duda, quedó despejada pues la Asociación Farmacéutica de Zambia logró localizar el ingrediente que provoca erecciones. Según los investigadores el ingrediente afrodisiaco tonxcatali fue el detonante de la situación. También identificaron que contenía citrato de sildenafilo, un químico usado para la creación del viagra. Ante esta situación, Revin Zambia Limited no ha dado declaraciones, sin embargo el producto aún sigue fuera del mercado. Con información de Tribuna y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.